La secu ya va a empezar Y les tenemos noticias que los van a dejar muy calladitos y los harán madurar ¿Madurar? Ni que fuéramos manzanas ¿Qué es lo que nos tiene que decir, mis magos? La semana pasada nos llegó un reporte del comportamiento promedio de los estudiantes de secundaria de esta ciudad Y los resultados son aterradores Para decirlo corto y que lo entiendan, son una bola de animales Eso me lo dicen mis tías todo el tiempo, así que no se preocupen, eso es todo Aún no acabo, el informe dice que los estudiantes se muestran cada vez menos respetuosos por las autoridades o por sus compañeros Y nuestro trabajo es formar grandes seres humanos que sean capaces de afrontar los problemas reales de la vida Porque ustedes solo están en una burbuja Y que lo digan ¿Y qué? Nos va a dejar hacer una plana completa que diga Mamá, soy Roquecito y no haré travesura Y no haré travesura La mesa directiva decidió hacer una práctica donde pongamos a prueba su sentido de la responsabilidad Y sus virtudes como seres humanos ¡Ay, wow! ¿Haremos un concurso de canto? Será algo mucho más serio Y para eso necesito que se organicen en parejas Ángel va a trabajar con Clara Ya cállense, parecen ambulancias Bien, veamos El joven Beto Bautista va a hacer equipo con... Para comprobar que un nerd consumado puede convivir con una niña Súper cute como Danny ¿Eh? Ah, sí Puede funcionar el ejercicio Bien Beto hace pareja con Danny Muy bien Y ustedes por andar de alborotadora y hablando de contrastes Trabajará con Monche Con este niño de lento aprendizaje y déficit atencional Las cosas nunca salen bien Pues seré lento Pero yo no tengo déficit Una mosca Perdón ¿En qué estábamos? Ah, sí Adri A ti te vamos a poner un reto El dúo perfecto Vas a trabajar con Roque ¿Por qué tenemos que trabajar en parejas? Hay cosas que es mejor hacerlas solo Los trabajos en equipo nunca funcionan Son un desastre y una injusticia ¿Cómo que un desastre? Aquí estamos mis mago y yo haciendo equipo Y funciona muy bien Sí, la ñoña de Adri hará todo el trabajo por mí Bueno, ahora les voy a decir cuál es su misión A ver si aceptan Y si no aceptan Me da igual La clase de hoy Aprenderemos a jugar con muñecas Ángel Un sueño hecho realidad Estos bebés robots Tienen el equivalente a siete meses de un bebé humano Necesitan comer, dormir y que le cambien los pañales Son bebés biomiméticos Son los robots más parecidos a los humanos que se hayan creado Los desarrollaron los japoneses y tienen más de 200 Qué bueno que esté familiarizado con el tema, joven bautista Bien, cada una de las parejas que hemos organizado Tendrá un bebé mecánico como este Y al final del día deberán devolverlo sano y sano Ah, y la calificación dependerá del trabajo de los dos Así es que Felicidades Acaba de ser padre Y aquí tiene su kit de bienvenida Por las barbas de Pitágoras Bueno, aunque este robotito no haga lo que hace mi primito con la comida Todo está bien Estos bebés son tan reales que hasta se echan flatulencias como los primitos de Beto Oye Jenny ¿Cómo le vamos a dar la noticia a mis papás de que tú y yo tenemos un bebé? O sea, que quede claro que yo no quería, ¿eh? ¡Hello! ¿Qué parte de esto es un simulacro no te quedó claro? ¡Ah, claro! ¿Qué es un simulacro? ¿Sabes qué? Seremos papás divorciados Nos repartiremos el cuidado del bebé Así como le hacen con una de mis primas Su papá la cuida martes, jueves y sábados Y su mamá los demás días Pues está bien Pero a ti te toca cuidarlo hoy Porque yo tengo que recuperarme de la noticia de que soy papá ¡No! ¡Mónche! 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 ¡Este bebé es de los dos! ¡Eres un padre irresponsable! ¡Te voy a acusar por abandonos de hogar! ¿Qué tontería? Eso de cuidar una máquina Escucha que le dices máquina, se va a poner triste Ángel, es un robot No te preocupes, bebé Tu mamá no siempre es así de desagradable Lo que pasa es que ahorita está sacada de onda Al rato se le pasa, ¿eh? Te toca, chiqui baby La ruya es muy suavecito para que no se despierte ¡Ay, te dije! ¡Ahora tú lo duermes! Oye, por cierto No lo hemos bautizado ¿Qué nombre le ponemos? ¿Robot? Gran niño Oye, ese bebé se echa muchas flatulencias ¿Estás segura que yo soy el padre? Esta salió con premio Buen momento para descubrir si es niño o niña Cámbialo No, 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 no Sí, mientras yo también voy al baño Clara, yo no sé cómo, no Clara, no me dejes al niño ¿Qué habrá querido decir la misma hago con eso de que nos tenemos que hacer responsables del bebé? ¡Ay, no! Quiere decir que tenemos que regresarlo sin golpes ¡Ay, es que tiene piel de pescato! Imagínate si fuera de verdad ¡Qué miedo! ¡Ay, qué le hiciste! ¿Ay, yo? Gritando no se arreglan las cosas Mejor dinos qué te pasa Focus, bebé, focus A ver, se supone que el bebé mecánico tiene siete meses Si lo comparamos con un cachorro humano Todavía no puede hablar Ya que somos la especie más lenta en mostrar independencia ¡Ay! No, Dani Dani, lo estás ahogando ¡Ay! Ajá, ¿y de dónde se apaga esta cosa? ¡Ay, tanto es que! Ya me dio hambre ¡Ah, claro! ¿Cómo no se me ocurrió antes? Lo que este pedazo de transistores necesite es algo para comer ¡Eres mi lisa, Dani! ¿Lo soy? ¿Dónde dejaste la mochila con sus cosas? Este, en... Ah, no sé Oye, ¿y por qué no le compramos un sándwich? No, no, no Con las papas picantes ¡Uy, están buenísimas! Ana, recuerda que tiene siete meses, ¿eh? ¿Quién? Vamos a la cafetería Hay que conseguir leche o lo que sea que coma esta cosa ¡Ay, espera! ¡Yo lo quiero llevar! ¡Yo lo quiero llevar! ¡No, no, no! ¡No lo estás calando! ¡Prenta! ¡Prenta! ¡Yo lo quiero llevar! ¡Ay! ¡Salves tu ojo! ¡Ay, qué bueno! No, no, Dani, no, no, no vayas a vomitar ¡Es un ojo de plástico! A ver, ¿cómo hacemos para cuidar esto? Ni tú ni yo hemos jugado nunca con muñecas ¿Ok? Yo nunca he jugado con muñecas Ay, no debe ser tan difícil Es como cuidar un cachorro Solamente necesitamos un periódico Dos platos Y una pelota para cuando se porte bien Estoy consciente de que el agua no te sube bien a la azotea ¿Pero cómo sabemos que un bebé simulación de humano no funciona así? Oigan, ¿su bebé robot no ha llorado por comida? Ay, si los podemos dejar casi todos Solo vamos por unas papas o algo para que comas No, 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 no Que cada quien cuide al suyo Aunque por lo que veo, ustedes no saben lo que es cuidar ¿Por qué? Ay, por, porfis Solo vamos a la barra Es más, podemos conseguirles algo de comer para el suyo Fíjole al rato, le da hambre Está bien Pero no se tarden, ¿eh? Por cierto ¿Y esas cosas qué deben tomar? ¿Aceite o anticongelante? ¿Qué te pasa? Leche deslactosada Y creo que ya tengo que darle de comer Pásame el pañalero Pásame el pañalero